qué tal amigos soy carlos de si puedes también tenemos aquí está entrando agua en la parte de abajo de la casa lo que se tiene que hacer es poner una bomba de agua para que cuando llueva y el agua comienza a estancarse en la parte de abajo de la casa entonces esta bomba permita sacar el agua hacia el exterior para que no comienza a inundarse comienza a ver problemas de humedad y bueno es un proyecto que he estado esperando hacerlo ya cumplen las partes y ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a hacer es probable que no explique tanto porque esto va a ser laborioso va a ser un trabajo pienso que de todo el día pero por menos voy a estarles enseñando con imágenes cómo va el proceso una de las cosas el problema con el estancamiento del agua es que aquí en ese tubo ese tubo va por aquí abajo de la tierra cruza y sale acá esto ayuda que el agua que viene del techo de la casa pasa por ese tubo pero este lado de aquí es como una alberca porque este tubo no está ayudando a que esa agua se vaya entonces esta agua que se estanca aquí está entrando a la casa y lo que hice fue con un taladro comencé a picar aquí y hacer hoyos en el tubo más o menos por donde pasa picaba con la broca del taladro y ahí sentía donde estaba el tubo y hacía una perforación y estuve haciendo algunas perforaciones y después de un rato esta agua se fue y comenzó a salir allá en el tubo comenzó a salir toda esa agua entonces eso va a ayudar enormemente al problema que hay con agua aquí abajo de la casa la pompa la pompa va a ayudar a que cualquier otra agua que venga por el subsuelo va a ir a caer a esa bomba y va a sacar el agua lo que va a hacer es sacar un tubo de pvc lo va a sacar lo va a traer y aquí con una y va a ser una parte para este ese tubo de aluminio que trae agua arriba del techo y luego la y va a ser para que el otro tubo entre y por ahí salga por ahí lleve el agua hacia el exterior entonces esa es una parte aquí tengo los tubos de una pulgada y medio ese es el contenedor es plástico aquí no pueden ver hay humedad esta parte es la que más se llena de agua primero se llena de agua aquí y es lógico porque el agua que se estancaba acá afuera venía exactamente aquí y luego se comenzaba a distribuir para esta parte de abajo de la casa entonces la pompa la pienso poner como aquí más o menos voy a subir el tubo y lo voy a sacar hacia el exterior aquí con esta cortadora circular lo que hice fue marcar alrededor primero puse el tambo así de cabeza y ahí pueden ver unas marcas de lo que mide el tambo entonces quise hacer un corte es como dos pulgadas y media afuera de lo que es el tambo porque voy a tener que poner grava después que esté el hoyo hecho voy a poner grava ahí entre medio después voy a poner cemento pero lo que quiere decir que este este hoyo que estamos haciendo debe estar más grande que la dimensión circular del tambo y para eso se utiliza una cortadora circular que pueda cortar concreto y ya luego con el martillo vamos a comenzar a quebrar el cemento y comenzar a quitar todos los pedazos de cemento y comenzar a escarbar con mucho cuidado esto son máquinas pesadas y uno tiene que tener cuidado inclusive como como uno está parado si uno tiene que estar sosteniendo este peso con la cintura en mala posición porque se pueden lastimar y bueno entonces el siguiente paso va a ser usar este martillo o le llaman roto martillo creo en español vamos a ir a ver Amigos, ahí vamos Estamos haciendo el orificio para meter El contenedor Donde va a ir la pompa Como estamos en verano La primera pieza que vamos a instalar De este modo Este solamente entra hacia presión con la mano Porque en esta parte vamos a poner un tubo Que va para arriba Pero aquí se lleva pegamento Y aquí nomas que te dejo con la mano Este pegamento lo utilizamos Es primer Casi siempre es color morado Y el pegamento Para el tubo de PVC Vamos a comprimirla Vamos a pegarle con un pedazo de pano ahí Que se comprima Y seguirle echando más gara Esta es la bomba Para extraer el agua que compre Básicamente estuve haciendo Bueno, estuve viendo Información Acerca de esta bomba Y tiene Las personas Hablan muy bien Del funcionamiento Entonces Esta es la que voy a instalar Y es aquí donde se conecta El tubo de PVC De plástico Y ahorita vamos a ver Tenemos que instalar un GFCI Y tenemos suficiente cable Entonces ahorita vamos a seguirle Este es un 2x4 Que puse donde voy a instalar una caja Y voy a traer cable 12-2 Y aquí voy a poner un GFCI Voy a conectarlo a la caja de breakers Este va a ser de 20 amperes Exclusivo para la nueva bomba Que va a extraer el agua Aquí ya estoy en Lowe's Y lo que necesito es un breaker De 20 amperes De la marca Siemens Ya lo tengo aquí Para conectar nuestra bomba Este es el GFCI Que voy a instalar aquí El cable negro Del 12-2 Y el blanco Va en donde dice línea Y solamente ahí El cable de tierra Va conectado al tornillo verde Ya que esté conectado Eso ahí Voy a poner su tapa Y lo voy a nombrar Pump Only Lo basamos de acá De este lado Las cosas Se escriben en inglés La pompa La bomba Y Only Solamente Solamente para la bomba Va hacer Gracias ¡Suscríbete! Bueno, aquí el primer paso ya está. El siguiente. El siguiente es hacer un pequeño orificio. Vamos a ponerlo. Un pequeño orificio. Pero no va a ser derecho. Vamos primero a hacer muy poquito con una broca. Y luego vamos a hacer esto hacia arriba. Cuando la bomba esté funcionando va a sacar el chorro así hacia abajo. Porque si lo hago así o lo hago así va a estar aventando hacia arriba el agua. Eso es para evitar que llegue a taparse. Que llegue a ahogarse la bomba. Entonces se sugiere que se haga eso. Ya la bomba ya tiene un pequeño orificio que funciona para lo mismo. Pero recomienda que se ponga un pequeño orificio en ángulo. De este modo. Para evitar que se llegue a ahogar. Entonces vamos a hacer un pequeño orificio. Ahí está. Entonces este orificio está en ángulo. Ahora vamos a sumergir la bomba en el contenedor. En este bote. Esta es la tapadera. De la bomba. Entonces por aquí pasa el tubo. Y por aquí vamos a sacar. El cable. El cable eléctrico. Pasamos el cable eléctrico por ahí. La bomba ya está asentada. Vamos a hacer esto. El siguiente paso es instalar. Nuestra válvula. Es esta. Viene con un anillo. Este es el anillo de la válvula. Vamos a meterlo. Esto nos tenemos que asegurar. Que las letras. Ustedes las lean. No puede estar acostada. Al revés las letras. Entonces vamos a poner esto así. Pero lo que sigue es poner un tubo de aquí. Hacia arriba. De ahí. Voy a poner un. Un conector de 90 grados. Como este. Para llevarlo para la pared. Va a atravesar la pared. Saliendo de la pared. Va a haber otro conector. De 90. Que va a ir hacia. Un tubo de desagüe. Aquí puse. Unas dos cubetadas de agua. Y ahora sí voy a prender el GFCI. A ver qué pasa. Aquí lo estás apagado. Y. Vamos a ver. Ahorita vamos a. A ver si está funcionando la bomba. Vamos a poner agua. Para que se active. Ahorita el GFCI está apagado. Cuando termine de vaciar esto. Vamos a. Esta agua vamos a prenderla. Ya aquí saqué el tubo. Que viene de adentro de la casa. Como les dije. Cuando termine esto. Voy a. Con el cemento. Voy a poner aquí. Unas agarreras de metal. Para que sostenga. Este tubo. El tubo lo voy a pintar. El mismo color de la pared. Para que no se mire feo. Y aquí. Voy a utilizar una Y. Es un conector. Que va aquí. Una parte va hacia arriba. Y la otra parte viene así. Entonces aquí voy a meter el tubo. Ahorita ya. Esto es. Como está funcionando la bomba. Wow. Es increíble. Está funcionando. No olviden hacerle like a este video amigos. Y suscribirse. Y hagan sus preguntas. No olviden hacerle like a este video.